¿Qué tal? Ahora sí, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta sesión. También muchas gracias a FX Street por permitirnos compartir nuestras opiniones. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo les va en esta sesión de operaciones? Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de los soportes y resistencias. Entonces, estos dos conceptos probablemente sean los dos más importantes en cuanto al análisis técnico. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, eso es lo que vamos a discutir esta sesión. También vamos a hacer la primera parte un poco teórica y ya después vamos a pasar a los gráficos para verlo de manera práctica. Entonces, si están listos para empezar, empezamos. Perfecto. Como les comentaba, los soportes y la resistencia probablemente son ese concepto más importante o son los conceptos más importantes. ¿Por qué? Pues porque generalmente el mercado se va moviendo entre estos puntos de soporte y resistencia. Por lo general, el mercado cuando llega a un nivel de resistencia, bueno, pues se regresa y si se regresa, pues va a llegar al próximo nivel de soporte. O si rompe ese nivel de resistencia, lo más probable es que el mercado alcance el próximo nivel de resistencia. Y así es como más o menos el mercado se va moviendo. Ese es el tipo de comportamiento que va teniendo el mercado. La clave aquí entonces radica en diferenciar bien cuándo es que nosotros podemos abrir alguna operación y diferenciar bien la utilidad que tienen los soportes y las resistencias en el corto y en el largo plazo, que es precisamente lo que vamos a hablar. Primero nos vamos a enfocar un poco acerca de qué es lo que, a qué se refiere cada soporte o qué significa cada soporte y resistencia. Y ya después vamos a pasar a sus aplicaciones en el corto, en el corto plazo y en el largo plazo. Y por último vamos a revisar algunas preguntas que se me han, que se me ocurrieron, que pudieran ser algún producto de alguna, alguna conclusión en cuanto al destino o a la manera en que estamos fijando los soportes y las resistencias. Bueno, inicialmente, soportes y resistencias. ¿Qué son los soportes? El soporte es el punto donde la demanda es tan grande que previene, es decir, que no deja que el precio siga bajando. Es decir, el mercado va bajando, va bajando y llega un momento, llega un punto donde el mercado ya no sigue bajando, ya se sigue incrementando, se incrementa la demanda exactamente en ese punto que hace que muchos empiecen a comprar y expulsan el mercado hacia arriba. Ahora, otro punto importante acerca de los soportes y de las resistencias es que al menos tiene que haber dos rechazos en un mismo punto. Una vez que el mercado ha sido rechazado al menos dos veces de un punto en particular, entonces ya puede ser considerado como un nivel de soporte o un nivel de resistencia. Del otro lado, ¿la resistencia qué es? La oferta es tan grande, es decir, de repente empiezan a vender muchos un par que previene que el mercado siga subiendo, es decir, que ya no pase un nivel de resistencia hacia arriba, que ya no pase un nivel, que no rompa un nivel hacia arriba, y por ende empieza a bajar de nuevo. Entonces, los soportes evitan que el mercado siga bajando y las resistencias evitan que el mercado siga subiendo. Y por lo general lo que se puede esperar cuando el mercado rompe un nivel de soporte importante es que el mercado sea rechazado hacia arriba. Y por lo general cuando el mercado llega a un nivel de resistencia, ha rechazado un nivel de resistencia, lo que se puede esperar es que el mercado llegue al próximo nivel de soporte. Ahora, ¿son insalibles estos niveles de soporte o resistencia? Es decir, ¿cada vez que el mercado va a rechazar, se encuentra con un nivel de soporte o resistencia es infalible? ¿Siempre vamos a tener el mismo resultado? No. No. Siempre hablamos acerca de probabilidades. El mercado fue rechazado ya dos veces de este punto. Entonces, lo más probable es que cuando el mercado se vuelva a enfrentar o vuelva a tocar ese nivel, es que siga siendo rechazado. Pero nunca estamos hablando acerca de certidumbres. Entonces, cuando el mercado se acerca a un nivel de soporte, sí, lo más probable es que el mercado sea rechazado hacia arriba. Pero existe la posibilidad de que el mercado también rompa ese nivel de soporte. Entonces, hay que ver bien cómo se comporta el mercado en esos niveles, ver el comportamiento del precio en esos niveles para determinar si el mercado lo más probable es que rompa o que sea rechazado de ese nivel. Entonces, siempre que hablamos de un soporte o una resistencia, estamos queriendo decir que lo más probable es que el mercado sea rechazado cuando se encuentre en estos puntos. Ernesto, pregunte, ¿qué son las M1, M2 y M3? M1, M2 y M3 son unos cálculos matemáticos que salen del punto pivote. El punto pivote tiene unos cálculos para pronosticar cuáles son los siguientes niveles de resistencia y los siguientes niveles de soporte. Otra vez, esos niveles de soporte y resistencia, por concepto, no son válidos. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos que, como concepto, el mercado es rechazado al menos dos veces de un punto. Pero el R1, R2, R3 y R4 del cálculo que se obtiene con el punto pivote, pues por concepto no son válidos porque simplemente salen de un cálculo matemático. Y el M1, M2 y M3 son los puntos intermedios entre el R1 y el punto pivote, el R1, el R2, R2 y R3 y así sucesivamente. Estos son los M1, M2 y M3, los puntos medios entre soportes y resistencias que se calculan utilizando el punto pivote. Bien, entonces, los soportes es un punto donde el mercado ha rechazado al menos dos veces y ha evitado que el mercado siga bajando y la resistencia es el punto donde un nivel donde el mercado ha sido rechazado al menos dos veces, evitando que el mercado siga subiendo. Cuando el mercado ha rechazado de un soporte, lo más probable es que el mercado alcance la siguiente resistencia. Y cuando el mercado ha rechazado de una resistencia, lo más probable es que el mercado alcance el siguiente soporte. Bien, ahora, ¿cuál es su aplicación de estos soportes y resistencias en el largo plazo y en el corto plazo? Es muy importante destacar estas dos aplicaciones porque es muy diferente lo que tenemos en el... O cómo utilizar los niveles de soporte y resistencia en el corto plazo, cómo los vamos a utilizar en el largo plazo. Bien, antes que nada, ¿cómo pudiéramos utilizar los soportes y resistencias en el largo plazo? Bueno, lo más importante es para determinar los cambios de dirección que tiene el mercado en el largo plazo. Esos cambios de dirección suelen hacer los swings, el inicio de todos los swings del mercado. De un punto de soporte al siguiente nivel de resistencia o de un punto de resistencia a un nivel de soporte. Esos son los que nosotros consideramos como swings del mercado, los movimientos que tienen que tener los mercados. Y por lo tanto, definen lo que es la condición de mercado de largo y mediano plazo. ¿En qué nos ayuda a tener la definición clara del soporte y resistencia de largo plazo? Bueno, en que vamos a saber qué es, cuál es la dirección más probable que el mercado puede tomar en las siguientes horas o en los siguientes días. Con esa información nosotros ya podemos pensar en iniciar operaciones en el corto plazo, sin importar si operamos en el corto o mediano plazo, solamente en esta dirección. Por ejemplo, si tenemos una condición alcista, las operaciones que pudiéramos abrir fueran únicamente de venta e ignorar todas las operaciones que tenemos. Perdón, si es una condición alcista, tomar únicamente las operaciones de compra e ignorar todas las operaciones de venta. Entonces, ¿qué es lo más importante de los soportes y resistencias en largo plazo que nos ayudan a determinar la condición? ¿Qué es la condición del mercado? ¿Cómo reacciona el mercado ante los niveles de soporte y resistencia de largo plazo? ¿En qué nos ayuda eso? En que si tenemos una posibilidad, una condición alcista, por ejemplo, únicamente vamos a tomar operaciones de compra e ignorar todas las de venta. Y viceversa, ¿verdad? Entonces, estas son las aplicaciones que tenemos en cuanto a los soportes y resistencias en largo plazo. Y ahora, en el corto plazo, ¿cómo nos ayudan también? ¿En qué nos ayudan? Pues también a determinar los cambios de dirección que tiene el mercado en un par en particular. Y esa dirección que puede tomar, que el cambio de dirección que tiene el mercado cuando se acerca a esos niveles de soporte y resistencia de corto plazo, nos ayuda mucho, nos puede ayudar a tomar puntos de entrada. Porque ya sabemos, por ejemplo, si en base a los soportes y resistencias de largo plazo tenemos una condición alcista, y ya que pasamos al corto plazo el mercado está siendo rechazado de un nivel de soporte, entonces ya sabemos que puede ser un buen punto para que nosotros entremos al mercado. Entonces, así es como interactúan los soportes y las resistencias en el largo plazo y en el corto plazo. Ahora, recuerden siempre que cuando estamos hablando de que el mercado va a ser rechazado de un nivel de soporte y resistencia, estamos hablando de probabilidades. Nunca estamos hablando de certidumbres. Entonces, siempre debemos decir, el mercado se está acercando a un nivel de soporte, bueno, entonces lo más probable es que el mercado sea rechazado de ese nivel de soporte. ¿Ok? Nunca acerca de certidumbres. Entonces, bien, aquí les va esta pregunta que si nos queda tiempo la respondemos un poco más adelante, pero es muy, muy, muy importante. Así que necesito que les den un poco de vueltas y ver a qué conclusión llegan. ¿Cómo se ve un soporte de resistencia de largo plazo cuando es visualizado en gráficos de corto plazo? Es decir, imagínense que nosotros tenemos bien definido un nivel de soporte en el gráfico de día. ¿Ese nivel de soporte en el gráfico de día? ¿Cómo se vería en el gráfico de 15 minutos, por ejemplo? ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo pudiéramos utilizar ese nivel de soporte de largo plazo cuando está siendo visualizado en un gráfico de corto plazo? Bien, entonces, les encargo eso de traer un poco de vuelta hacia el radio y al final regresamos a esta pregunta. Bien, entonces, básicamente estos son los puntos importantes, las aplicaciones en cuanto a los soportes de resistencia de corto plazo. Déjenme, pasamos a la siguiente. Sí, estas son las preguntas que se me ocurrieron a mí y que pueden causar cierto conflicto entre dónde fijarlos y todo eso. Bien, entonces, la primera es, ¿hay un nivel exacto donde deben ser fijados todos los niveles de soporte de resistencia? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan todos ustedes? ¿Es correcto tenerlo en un solo punto el nivel de soporte de resistencia o cómo es esto? Exactamente, exactamente. Esto suele ser, lo tenés parado, Seligman. Exactamente. Siempre que hablamos acerca de un nivel de soporte o una resistencia, estamos hablando de zonas. No hay un punto en particular donde el mercado tiene, donde el mercado está, debe regresarse. Siempre es una zona. Entonces, cuando, por eso es que no podemos decir que el mercado rompe un nivel de soporte o resistencia cuando opera un PIB por encima de ese nivel. Porque en realidad ese nivel no es un nivel, ese nivel es una zona. Entonces, esa zona es la que tenemos que tomar en cuenta para determinar cuándo el mercado ha tenido un rompimiento claro o válido. ¿De acuerdo? Entonces, eso siempre lo tenemos que tener en mente. Los niveles de soporte o resistencia de corto plazo, perdón, los niveles de soporte o resistencia siempre son zonas, no son niveles claros. Exactamente. De acuerdo contigo, Jorge. Bien, la siguiente pregunta. ¿Qué métodos existen para fijar los niveles de soporte o resistencia? ¿Qué opinan? ¿Cuáles son los métodos que tenemos disponibles? Por lo general, por lo general, sí, estoy de acuerdo. Eso nos va indicando el precio. Líneas de tendencia exactamente, medias móviles. Perfecto. Todos esos son los puntos que podemos utilizar. Primero, pues el mercado va teniendo rechazos, ¿verdad? El mercado va teniendo rechazos de soporte y resistencia y los máximos y mínimos son lo que los mercados nos suele dar, ¿verdad? Entonces, el primer punto, obviamente, sería lo de los soportes y las resistencias. El mismo mercado nos va marcando cuándo se está regresando. Otra sería los niveles de las medias móviles. Hay medias móviles que suelen ser muy, muy utilizadas como puntos importantes de cambio de dirección. Entre esas pueden ser el lema media móvil exponencial de 200 periodos o media móvil exponencial de 144 periodos. Otros utilizan algunos números distintos, ¿verdad? Pero, en realidad, todos esos puntos también pueden ser utilizados como nivel de soporte y resistencia. Otra idea para los niveles de soporte y resistencia hay algunos que son, les llaman psicológicos. Soportes y resistencias psicológicos que, por lo general, son aquellos que se acercan mucho a un número cerrado. Por ejemplo, cuando el euro se acerca a 1.4500, o 4.500 puede ser un número de resistencia o soporte psicológico. ¿Ok? ¿Y qué otras metodologías podemos utilizar? Fibonacci. Fibonacci pueden ser un número, pueden ser utilizados también los retros de Fibonacci como un número importante o una buena, para indicar los buenos puntos de soporte y resistencia en el mercado, puede tener cierto rechazo. Pero ahora, ¿cuál de esos es más efectivo? Los puntos pivotes también, exactamente, Alex. Los puntos pivotes también pueden ser marcados, pueden marcar los números o líneas o niveles de soporte y resistencia. Pero de todos estos niveles, ¿cuáles creen que sean más efectivos? También las bandas balling, o sea, también indicadores como las bandas, desviaciones estándar, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cuáles de estos creen que sean más efectivos? ¿Combinación de ellos? ¿El que más adapta a la operatura individual de cada operador? ¿Líneas de tendencia y las medias? Exactamente. No hay una respuesta válida para todos, ¿verdad? Cada quien va a tener una, se le va a ajustar más a lo que está buscando, a la cuerda, a la operación, al estilo de operación que estamos teniendo, pues puede tener mejor uso, no sé, las medias móviles o Fibonacci, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una, ¿cuál es más objetivo? Entonces, más efectivo, eso depende de la estrategia que estamos teniendo, pero más objetivo, concuerdo totalmente con Ernesto. Ernesto comienza que el que tenemos a la vista, cuando el mercado, obviamente, es rechazado de soportes y resistencias. Porque, por ejemplo, una línea de Fibonacci, un retroceso de Fibonacci nos está diciendo que el mercado tiene probabilidades de regresarse en ese punto solamente porque la fórmula nos dice que el 50% debe tener un retroceso. Eso se me hace a mí un poco más subjetivo. O que el mercado debe retroceder de un punto porque ahí está la media móvil. También se me hace un poco subjetivo porque el mercado no ha retrocedido anteriormente de ese nivel. La línea de tendencia, la línea de tendencia es ascendente o descendente, tiene una tendencia positiva o negativa. Obviamente, trabaja bajo la premisa de que la demanda se va incrementando o de que la oferta va disminuyendo, ¿verdad? Pero cuando llega a tocar esa línea de tendencia, el mercado en realidad, esa línea, pensamos que el mercado puede regresarse ahí porque se ha ido incrementando, pero no nos ha dicho que el mercado se ha regresado de ese punto. Entonces, en cuanto al objetivo, lo más objetivo es lo que comentara Ernesto, los que tenemos a la vista. Esos son los niveles más objetivos. Bien, entonces, por la última pregunta que se me ocurre, por cierto, si ustedes van pensando en alguna otra pregunta, desde adelante, con toda confianza la pueden hacer. ¿Qué debemos hacer cada vez que el mercado se acerque a un nivel de soporte o resistencia? Buscar finales de cambio como patrones de velas, perfecto, exactamente. ¿Qué debemos hacer cada vez que el mercado se acerque a un nivel de soporte o resistencia? Depende. Depende si estamos viendo en el largo plazo o en el corto plazo. Si estamos viendo en el largo plazo, lo que tenemos que pensar es empezar a abrir o ver si el mercado es regresado a ese nivel o va a romper ese nivel para luego bajar el corto plazo y buscar alguna operación en esa misma dirección. Exactamente, Jorge. Espera y ve cómo reacciona en ese punto. Si estamos en el corto plazo y tenemos una condición alcista, por ejemplo, entonces si el mercado se está acercando a un nivel de soporte, ¿pudiera ser un buen punto para entrar? Obviamente tenemos que esperar la señal, ¿verdad? Pero pudiera ser ahí un buen punto para entrar. Steve tiene aquí una pregunta interesante. ¿Los niveles de resistencia o soporte en temporalidad mayor son más importantes que los de temporalidad menor? Por ejemplo, un soporte y una resistencia es importante en todas las temporalidades. Lo que sí siguen es que nos dicen o los utilizamos para distintas, les damos distintos usos a los soportes de resistencia de largo plazo y las de corto plazo. Por ejemplo, si operáramos en los gráficos de largo plazo, pues sí tuviéramos que utilizar un stop loss mucho más amplio. Pero por eso es que en el largo plazo definimos mejor la condición de mercado. Y en el corto plazo sí tratamos de encontrar puntos de entrada en esos niveles importantes. ¿Qué tanto significado tiene una divergencia del RCI? Jorge, una divergencia del RCI quiere decir que el mercado ya no está... Bueno, del RCI de cualquier otro indicador quiere decir que el mercado ya no está un fuerte como lo fue en un principio. Entonces, si por ejemplo aparece una divergencia bajista en un nivel de resistencia, puede ser que el mercado esté listo para cambiar de dirección. Marco, observar si el soporto de resistencia está sobre compra, sobre venta, divergencias, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, exactamente. Si el mercado... Si utilizan ustedes divergencia para entrar al mercado o sobre compra, sobre venta de algún oscilador para entrar al mercado, entonces puede ser una buena... Puede ser una buena... Una buena entrada. Bien, ¿se les ocurre alguna otra pregunta importante con respecto a los soportes de resistencia? Lo que nos dice el indicador normalmente es la dirección. El cambio de polaridad de soporte de resistencia, exactamente. Siempre cuando el mercado rompe un nivel de resistencia, lo que vamos a pensar es que ese nivel de resistencia va a ser ahora un nivel de soporte. Ahí como que la demanda cambia, la oferta y la demanda cambian. El equilibrio entre la oferta y la demanda cambian. Fíjense muy bien, imagínense que tenemos una resistencia muy importante y el mercado ha sido rechazado en varias ocasiones de esa zona. Entonces, cada vez que llega a un nivel de resistencia, ese punto es percibido como un nivel muy caro. Un nivel muy caro que atrae a vendedores, valga la redundancia, a vender todo lo que tienen, ¿verdad? Y pasa con cualquier tipo de producto, incluyendo divisas, acciones, o cualquier tipo de ventas en el mercado, ¿verdad? Lo que sea. Ese nivel de, llega un momento en que es muy efectivo esta venta para los vendedores que empiezan a vender lo que tienen, ¿verdad? Y los que compraron un poco más abajo, pues se les hace como que un buen punto para tomar ganancia. Entonces cierran sus operaciones y eso hace que el mercado baje. Pero luego, imagínense que rompe el mercado esa resistencia. Entonces, lo que antes era considerado como un nivel muy caro, se transforma y ahora es considerado como un nivel muy barato. Esa resistencia se transforma en un nivel de soporte. Cada vez que se llega a acercar a ese nivel de soporte, va a haber muchos compradores pensando en que es un muy buen punto para entrar al mercado. Entonces es muy, muy importante eso, Marco. ¿Cuánto se debe tomar la cantidad de pips para dar por buena una ruptura? No es una cantidad de pips, porque siempre es una zona. Humberto, cuando tenemos una zona por ahí, el mercado nos da una... Bueno, cuando tenemos una zona de soporte o una zona importante de soporte de resistencia, tenemos que esperar a que rompa esa zona. Y hay veces que el mercado nos da una zona muy pequeña y es que nos da una zona muy amplia. Entonces no podemos decir exactamente que con tantos pips ya se rompe esa resistencia. Suele cambiar entre divisas. Hay divisas que se mueven mucho más y por lo tanto los rangos son más amplios. Pero incluso dentro del mismo par hay veces que el mercado da un rango muy pequeño y es que da un rango muy grande. Entonces no podemos decir si rompe un porcentaje o una cantidad de pips dependiendo. Es dependiendo en cada circunstancia. ¿Cuál es el mejor sistema para fijar niveles de soporte de resistencia? Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, Memo, creo que no hay uno más efectivo o menos efectivo. El más efectivo es el que más utilidad nos ha dado. Pero el más objetivo yo creo que es viendo lo que el mismo mercado ha estado haciendo. No tratar de pronosticar, no tratar de porque el mercado se acerca a tal media o a tal retroceso o a tal onda. Este, ya, desde el mercado se ha rechazado. ¿De acuerdo? Bien, ya para concluir. Es importante saber, muy importante saber dónde se ubican los soportes y las resistencias. ¿Por qué? Pues porque nos ayudan a determinar la conducción en largo plazo y en el corto plazo nos puede ayudar a tomar buenas decisiones de entrada. Ya saben que en el corto plazo, la aplicación de los soportes y las resistencias en el corto plazo y en el largo plazo es distinta. En el corto plazo solemos utilizarlas para entrar, en el largo plazo solemos utilizarlas para medir la condición, para saber qué tipo de condición tiene el mercado en esos puntos. Y recuerden que solo estamos hablando de probabilidades. El mercado cada vez que se acerca a nivel de soporte, tiene probabilidades, tiene más probabilidades de que se ha rechazado de ese nivel a que lo atraviese. Pero siempre son probabilidades. Los niveles de soporte y resistencia de corto plazo no son equivalentes con los niveles de soporte y resistencia de largo plazo. ¿Cuál es la diferencia entre el MACD, el histograma del MACD y la línea del MACD? Ese es un tema diferente, Pierre. Pero bueno, el MACD es un cálculo matemático. La diferencia entre dos líneas es lo mismo que la línea del MACD. El histograma simplemente te grafica cuando pasa de positivo a negativo la línea intermedia. Bien, entonces, estas son las conclusiones que tenemos con respecto a la línea de soporte y resistencia. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al material de la sesión antes de que pasemos a la parte gráfica? Marco, si un soporte ya se ha roto y hace un nuevo mínimo, después de subir el precio y se pasa por el soporte, ¿ese soporte sigue siendo válido? Bueno, no sé si a lo que te refieres, Marco, es que si fue válido el nivel de soporte, pero después rompe ese soporte y luego pasa el mercado como si no existiera ningún nivel de soporte y resistencia en este punto. Si a eso te refieres, ya no sigue siendo válido. El mercado mismo te está diciendo que ya no le interesa tanto ese punto. Cuando el mercado rechaza el soporte o resistencia, ¿debemos rechazarlo también nosotros? No entiendo tu pregunta aquí, Stiger. Bueno, inicialmente, ¿qué es lo que tenemos, por ejemplo, aquí en el dólar nozelandés? Estamos viendo el gráfico de cuatro horas y vemos cómo el mercado siempre está siendo rechazado de esos niveles de soporte y resistencia de largo plazo. Las líneas azules son soportes y resistencia de largo plazo. Si el mercado fue rechazado de este punto de resistencia de largo plazo, entonces lo más probable es que el mercado vaya a alcanzar el siguiente punto de soporte, que está ubicado en 66.42. Eso es en el gráfico de largo plazo. Ya cuando pasamos al corto plazo, por ejemplo, vemos los puntos donde podemos entrar al mercado ya en esa misma dirección. Obviamente, si tenemos una condición bajista en el largo plazo, lo que tenemos que hacer en el corto plazo es buscar operaciones de venta. Si vemos alguna señal de compra, cualquier metodología que estemos utilizando para entrar al mercado, debemos ignorarla. Porque la condición del mercado de largo plazo sigue siendo bajista. No importa cuántas señales tengamos al alza cuando tenemos una condición bajista, lo más probable es que el mercado continúe con su movimiento bajista. ¿De acuerdo? Entonces, si llegamos a ver alguna operación en este gráfico, ¿hasta dónde puede llegar el mercado? Hasta el próximo nivel de soporte de largo plazo. Ahí es donde tenemos que analizar de nuevo cuál es la condición del mercado y luego si vamos a entrar, si el mercado tiene más probabilidades de ser rechazado o de regresar. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que el dólar neocelandés tiene una condición bajista y debemos de basarnos en el corto plazo para tratar de iniciar operaciones de venta. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver algún otro ejemplo por ahí. Algún ejemplo que esté interesante. Este, dólar australiano, cuatro horas. Exactamente lo mismo, ¿verdad? El mercado llega, cada vez que llega el nivel de resistencia, se regresa el nivel de soporte. Llega el nivel de soporte, el resistencia. Así sucesivamente. Así se la pasa. Entonces, obviamente, cuando llega a la parte de arriba, pues lo más probable es que el mercado sea rechazado. Cuando llega a la parte de abajo, lo más probable también es que el mercado sea rechazado. En algún momento tiene que romper este rango, porque no se va a quedar operando ahí dentro de ese rango de por vida. Pero lo más probable es que haga el mercado, cuando llega a un nivel de soporte a largo plazo, es que sea rechazado. Y lo mismo pasa cuando llega a un nivel de resistencia a largo plazo. Lo más probable es que sea rechazado. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? Está simple. Bien, y entonces, estas son las, lo que podemos tener cuando analizamos el mercado a largo plazo. Así como tenemos, como en ocasiones vemos una clara condición de mercado en base a lo que analizamos con los soportes, las resistencias a largo plazo, también hay momentos donde no está tan claro. Uno de esos casos es este gráfico en particular. Por ejemplo, vean cómo, en qué tipo de rango se está comportando. Aquí no tenemos claros niveles de soporte y resistencia de largo plazo. Tenemos, yo aquí localicé un soporte hasta abajo y una resistencia hasta arriba, pero intermedio pueden encontrar muchos puntos. Muchos puntos de soporte y resistencia. Por ejemplo, yo pudiera pensar que aquí hay uno. Yo pudiera pensar también que aquí hay otro. Pudiera pensar también que el mercado está siendo rechazado de aquí ya varias veces. Incluso también acá arriba, pudiera pensar que puede haber otro nivel. Eso es lo que causa, eso es lo que hace que un gráfico no sea operable. Cuando tiene muchos puntos de soporte y resistencia y se hace muy complicado entrar al mercado o visualizar bien en qué punto puede cambiar de dirección. Interesante tu pregunta, Chico. Pregunta. ¿Se rechaza por la razón, el mercado rechaza un soporte y resistencia por la razón de que en cuestión, por la razón de psicología de masas? Porque dicen que lo que veo yo lo ven todo el mundo. ¿Es esto cierto? Bueno, ahí podemos irnos a lo más básico. Por ejemplo, si ponen ustedes una tienda, una tienda de venta de carros. Si empiezan a vender carros, a tu cipro suele ir muy bien. Entonces hacen muy buen negocio. Pero luego los demás ven que están haciendo buen negocio vendiendo carros. Va a llegar el momento y muchos otros van a incursionar en el mercado. Muchos otros van a incursionar en el mercado y van a tratar de tomar parte, una tajada de lo bien que te está yendo a ti. Entonces va a llegar un momento en que va a haber tantos vendedores de carros que van a tener que bajar el precio para que no tengan inventario, para que puedan vender los carros. Si no, se van a quedar con esos carros. Entonces, aquí, obviamente va a bajar el precio de los carros. Tiene que bajar. Y eso va a ser según círculo. Porque luego va a bajar, va a bajar la rentabilidad. Muchos van a pensar, ok, aquí ya no es tan rentable este negocio. Se van a salir, van a quebrar. Van a quedar pocos vendedores. Y otra vez de nuevo, va a haber poca oferta de carros. Muchos de los compradores se van a pelear por los carros. Entonces van a poder subir los precios. Y eso es exactamente lo mismo que pasa aquí con los soportes de la resistencia. El mercado llega a un punto donde los compradores ya se sienten a gusto con las ganancias y piensan que no va a seguir subiendo. Y empiezan a vender, a tomar ganancias. Cuando una compra toma ganancia, en realidad tienen que vender la operación que tenían comprada. Y eso hace que se inicie el círculo. Luego los vendedores entran en acción y el mercado suena y el mercado vuelve a bajar. Entonces sí tiene que ver mucho con la psicología de mazas. Otro tipo de decisiones, por ejemplo, se basan en el miedo. En el miedo a que el mercado cambie de dirección. Entonces, pum, mejor cierro mi operación. Otro tipo de operaciones se basa en la... Otro tipo de movimiento se da en la colaboricia, ¿verdad? Que queremos ganar más o hacemos más grande la operación, etcétera, etcétera. Entonces es un tema muy importante, Chuyito. Factor, ¿qué opinas de los soportes de resistencias de los gráficos de un minuto y cinco minutos? A mí se me hacen unas temporalidades muy, muy pequeñas. No creo que... Bueno, si ustedes operan en base a esas temporalidades, pues, no sé, como que hay mucho ruido en esos gráficos. Es muy difícil de determinarlo. ¿Cuáles son los divisas que tú generalmente operas? Bueno, aquí abajo podrás ver que tengo muchos, muchos pares, ¿verdad? Pero en realidad lo que hago al inicio de las sesiones es analizar y ver cuáles de estos tienen probabilidades de moverse en alguna dirección. Y al final termino operando cinco, cuatro o seis de estos, de todos estos pares que tengo aquí. ¿Existirá un patrón que influya más en la psicología del operador? ¿Un patrón gráfico te refieres, Jorge? Ah, un patrón gráfico, así como un doble techo, un doble suelo. Bueno, no, este... Creo que todos los patrones tienen cierto impacto en el mercado, de una u otra manera. Analizando bien el comportamiento del precio en los puntos elementales de ese patrón, es lo que nos puede dar una mejor lectura de lo que el precio puede hacer, de lo que el mercado puede hacer. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Qué porcentaje arriesga de capital en cada operación? En cada operación, Miguel, yo en la particular, que me considero un operador conservador, arriesgo el 1% de la cuenta en cada una de las operaciones. Pero de ese 1%, por lo general, la razón premio-riesgo que manejo es 3 a 1, o al menos 3 a 1. Entonces, si estoy arriesgando el 1%, estoy tratando de ir por el 3%. Y luego ya nos metemos en cuestiones de la efectividad del sistema y todo eso, que ya es diferente, ¿verdad? Pero es básicamente el 1% por operación. Y lo más que arriesgo, en todo momento, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, lo más que puedo abrir son 3 operaciones. Trata de no arriesgar más del 3% de la cuenta en cualquier momento. ¿Qué porcentaje de utilidad es normal en cada cuenta, en X cuenta? Bueno, eso varía mucho y es de acuerdo al perfil de riesgo de cada operador. Lo que sí es importante destacar es que esos porcentajes que normalmente se dan de que 100% al mes y 50%, incluso 50% al mes, son demasiado, ¿verdad? Eso no es algo que se puede lograr consistentemente. Incluso hay unos que están operando, que tratan de alcanzar, no sé, el 5% al día. Por lo general, cuando se arriesga tanto en un día, se termina en catástrofe la cuenta. No puede, hay veces que el mercado quiere ser operado y hay veces que no quiere ser operado. ¿Recomiendas tener los stop loss de soportes y resistencias con el ATR? Sí, por ejemplo, si vamos a comprar en un soporte, pues poner el nivel de stop loss por debajo del soporte. El ATR, el Average True Range, eso es el rango cierto, el rango promedio cierto del mercado. Entonces, también puede ser útil en combinación con el soporte y resistencia. Pero yo me baso más en soportes y resistencias. Bien, ¿tiene alguna otra pregunta? Es difícil decir, Jorge. No, no, 15%, 10%, 8%, depende del riesgo que vayas planteando. Pero lo que sí no es, imagínate, imagínense, hagan este ejercicio. Imagínense, ustedes están buscando un 15% al mes y hagan la corrida, no sé, en 3 o 5 años y vean a qué resultado llegan. Chuyito, comenta Raúl, cuando dices que cuando el precio llega a una resistencia, la probabilidad, dices que debe regresar al soporte. ¿Esto se cumple el 100% de las veces? No, 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 Chuyito. Acuérdate que estábamos hablando de probabilidades. Cuando llega a un nivel de resistencia, lo más probable es que sí llegue a, y he recasado a ese nivel de resistencia, lo más probable es que el mercado llegue al siguiente nivel de soporte. Pero nunca, nunca se habla aquí de, de certidumbre. Alex, una cuenta pequeña de 300 dólares, ¿qué intervalo de tiempo me puedes recomendar para operar? Yo siempre, siempre he dicho, independientemente del tamaño de la cuenta, se puede operar de cualquier manera. Lo que, lo que sí se tiene que, lo que sí se tiene que tomar en cuenta es que, pues tenemos que operar con, con moderación, ¿verdad? Si tenemos una cuenta de 300 dólares, pues no vale la pena operar con más de un lote mini. Incluso sería mejor operar con micro lotes, si tiene una cuenta de 300 dólares. ¿Esas son las probabilidades subjetivas? No, 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 este, Marco, las probabilidades se basan en lo que el mercado hace, ¿verdad? En lo más probable que el mercado haga. O sea, si, si te refieres subjetivas a, porque se cumple o no se cumple, bueno, pues de ese, pues tienen 70% de cumplir, 70% de no cumplirse, bueno, pues de 10 veces, 7 se van a cumplir y 3 no se van a cumplir. Pero eso no, 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 no lo considero yo subjetivo. ¿Qué opinas del scalping? Juf, eh... No, no se acomoda mucho el estilo que yo, que yo manejo, eh, Factor. No se acomoda mucho. Lo que sí le recomiendo, por ejemplo, aun cuando ustedes hagan scalping y entren al mercado en pocos minutos, entren y salen al mercado en pocos minutos, siempre tomen en consideración temporalidades más grandes. Y traten de entrar en base a esa dirección. No, 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 no traten de únicamente utilizar, por ejemplo, gráficos de uno o cinco minutos para, para hacer sus operaciones. Siempre hay unas probabilidades de que el mercado se mueva en alguna dirección. O, o de que el mercado no tenga, o de que no, o no, o de que no tengas una clara idea de dónde se puede mover el mercado. En tal caso, pues no operamos ese par. Pero en algunos, o en la mayoría, o muy buenas, en ciertos pares, eh, por lo general el mercado tiene más probabilidad de moverse en alguna dirección. Entonces, para los que utilizan el scalping, les recomiendo mucho que hagan un análisis, eh, diario, o un análisis de más largo plazo al inicio de las operaciones y determinar cuáles van a operar y cuáles no. Cuáles tienen más posibilidad de subir y cuáles tienen más posibilidad de bajar. Cuáles van a tener más claridad de lo que puede hacer el mercado. Alex, ¿qué consideras más sencillo? Apalancarse mucho buscando pocos puntos o estar sin mucha palanca y buscar muchos puntos. En ambos casos, el apalancamiento no tiene absolutamente nada que ver con el valor con cada PIB, ¿verdad? Entonces, independientemente del apalancamiento, siempre es recomendable tener lo menor posible de apalancamiento. Ya saben que entre mayor apalancamiento, el mercado funciona tanto a su favor como a su contra. Entonces, siempre se recomienda el menor apalancamiento posible. Jorge, yo creo que soy más swing, swing trader. O sea, trato de localizar los swings en el largo plazo y luego ya entro en el corto plazo, pero tratando de obtener los swings que el mercado está haciendo en el largo plazo. No, de nada, de nada, Factor. No conozco el sistema THB, Chuyito. Bueno, muchas gracias por asistir a esta sesión. Les paso mi correo ahí, también me pueden, por si tienen más preguntas, también me pueden contactar a través de esta página. Muchas gracias por asistir. Les paso nuevo mi correo. Cualquier cosa, ya saben, ¿eh? Pueden mandarme un correo contado de confianza. Gracias a todos ustedes por participar. Gracias por su tiempo. FX Street también. Vicky, gracias por moderar esta sesión. Estamos en contacto. Saludos y muchas gracias de nuevo. Hasta pronto. Saludos y muchas gracias.